Y seguimos con las noticias porque el Departamento del Transporte dio un plazo de 60 días a la aerolínea Southwest para reembolsar los miles de reclamos tras el colapso de sus operaciones en diciembre. Patricia Labarca tiene todo el reporte. Los funcionarios federales dicen que están respondiendo a miles de quejas relacionadas con la crisis de los vuelos cancelados en las vacaciones por parte de la aerolínea Southwest. El Departamento de Transporte ha enviado todas las quejas directamente a Southwest Airlines y ahora exige que la aerolínea brinde respuestas sustantivas a cada una de ellos dentro de los 60 días. Estoy bastante segura de que no me van a reembolsar, ¿cierto? Eso es lo que me han dejado claro. Así que no sé de qué otra manera. Southwest Airlines dice que canceló más de 16 mil vuelos entre el 21 y el 31 de diciembre, señalando en una presentación financiera que las fallas logísticas en Cascada le costaron a la aerolínea entre 725 millones de dólares y 825 millones de dólares de ingresos perdidos, costos adicionales de tripulación y reembolsos de pasajeros. Hemos tenido escritores en The Point Sky que se vieron afectados y sorprendentemente obtuvieron resoluciones bastante rápidas. Espere al menos una semana, pero estoy seguro de que serán bastante generosos con su compensación. Este anuncio se produce después de que el secretario de Transporte le dijo a las líderes de Southwest el 29 de diciembre que la agencia utilizará al máximo sus poderes de investigación y cumplimiento para responsabilizar a Southwest si no cumple las promesas hechas de reembolso a los pasajeros. Nuestro departamento también tiene un sitio web para la protección del consumidor. Si no obtiene el tipo de servicio que requiere a los que tiene derecho, déjenos saber y haremos un seguimiento y lo haremos cumplir. La línea aérea tiene que aceptar las solicitudes de reembolso de los pasajeros en un plazo de 7 días hábiles si el viajero pagó con tarjeta y 20 días si pagó con efectivo o cheque. Esto para los vuelos que fueron cancelados o con retrasos significativos. Desde Houston, Texas, Patricia Labarca, Visión Latina.